La música es la alegría del alma y el sentimiento del corazón Desde Corales, Pacha, Tierra Histórica, Ayacucho, Perú Una historia hecha canción Con la voz y el sentimiento Luis de Atahuamán Y su marco musical Ecos Altinos de mi Tierra Música En la segunda guitarra, Antonio Palacios Aguilar, el multipacético Toca, toca esa genita, César Paciáur y Curi Música 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 Música